Música Yo quiero volver al monte donde nace mi camino Yo quiero volver al monte donde nace mi camino Y llegar a mi destino guiada por el sin son Al monte yo volveré, espera mañana voy yo Al monte yo volveré, espera mañana voy yo El sol en el horizonte, el olor a la guayaba El sol en el horizonte y el olor a la guayaba Era lo que yo anhelaba, por eso me voy Al monte yo volveré, espera mañana voy yo Espérame en el bohillo, espera mañana voy yo Espérame en el bohillo, espera mañana voy yo Pon el camino que te lleva al río, espera mañana voy yo Escucha el canto del sin son Espérame en el bohillo, baila con la palma porque te sale del alma Espérame en el bohillo, porque el sentimiento de mi son Es de maníba, ahí vuelvo llegando al monte Espérame en el bohillo, espérame en el bohillo Espérame en el bohillo, espera mañana voy yo Yo prendo una vela para mi lengua, miro los como a ver que me dan Cuando yo quiero salir a bailar, siempre me protege el lengua Yo llamo a mi lengua, abuquenque, y él me responde, abuquenque Viene que viene mi lengua, con su tambor en su ata El lengua, el lengua, el lengua, el lengua Abre y cierra los caminos, el dueño de mi destino El lengua, el lengua, el lengua, el lengua, el lengua El bandero de la sabana y el monte, cuando lo llamo responde El lengua, el lengua, el lengua, el lengua El lengua coja ya, el lengua El lengua, el lengua, el lengua Arriba pa' bajo, pa' atrás en la papa El lengua coja ya El lengua, el lengua, el lengua El lengua, el lengua Es un santo de venta, el lengua El lengua, el lengua, el lengua Ya me responde a Bukengue El lengua, el lengua Que huele, cuanete El lengua, el lengua Pánico coro pía El lengua, el lengua Para su mayo mamagueña El lengua, el lengua Tabaco, rumba y sabor El lengua, el lengua Suena los cueros, prenda el tambor El lengua, el lengua El lengua, el lengua El lengua, el lengua Es un santo de venta El lengua, el lengua